El encuentro tuvo lugar en la estancia presidencial de Anchorena, en el departamento de Colonia. Allí senadores y diputados compartieron un asado que el presidente les había prometido. El senador Jorge Gandini del Partido Nacional remarcó que se trató de una reunión sin temas políticos en la que solo se cultivaron los vínculos humanos y se refirió al mensaje que les dio el presidente. Dijo que todavía quedaba mucho por hacer y por trabajar, que recordáramos que el esfuerzo por la gestión que nos toca a nosotros es muy importante de cara al futuro y que todavía el gobierno era gobierno y tenía que seguir funcionando. Pero fue un mensaje de 5 minutos. ¿Se trató un poco de cultivar la unidad de cara a lo que se viene a las próximas elecciones? Y la base de la unidad política también es el vínculo personal. Es muy importante el vínculo personal. Y hoy se trabajó, se cultivó ese vínculo personal con el presidente. Para muchos de nosotros fue la primera vez de venir a Anchorena. Yo tengo más de 30 años en el Parlamento. Fue mi primera vez que vengo a la Casa Presidencial aquí en Anchorena. Y eso también forma parte. La visitamos, la recorrimos, nos sacamos fotos. Hoy más como amigos que como políticos. ¿El pedido de renuncia a Heber se trató en ese clima de distensión? Nada, nada. Lo político no estuvo hoy, no era para eso. Es más, salió en algún momento así en la rueda algún tema y el presidente nos decía hoy no es para hablar de la política y para afuera. Por su parte, el senador del Partido Colorado, Germán Coutinho, destacó la unidad de la coalición. Se comentaba de que nos habíamos juntado para ganar una elección y que después iba a ser muy difícil gobernar. Eso no ha sucedido así. Metimos un presupuesto fuerte y con 56 votos y 18. Metimos una ley de urgente consideración con 56 y 18. Y metimos varias rendiciones de cuenta en esta última, el último gran desafío. Entonces, al final del día, por encima de las diferencias, discrepancias en algunas que otras cosas, en lo que tenemos que estar juntos, estamos juntos. Desde Cabildo Abierto, el diputado Martín Sodano se mostró conforme con el encuentro. Bien, en realidad fue una invitación que nos llegó. Nos teníamos en claro antes de venir cuál era el motivo de la invitación. Nada, tomamos la decisión de venir, de participar. Nos parecía acorde de que si el presidente nos invitaba a ver de qué se trataba. Y bueno, nos llevamos una sorpresa porque lo que no vinimos a hacer fue justamente a trabajar. Fue en lo personal. Venía en Chorena, no había venido jamás. Y bueno, conocer de adentro creo que es un privilegio que pocos pueden. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias.